¿No, no? ¿Usted qué está haciendo aquí? ¿Y a ti qué te pasó en la boca? ¿Por qué le pegaste a Leandro, Arturo? Don Ernesto Angulo, cogiendo carro de plaza como la gente pobre, tan mal va la música. Le voy a dar un consejo, de ahora que se ponga del lado del hijo suyo que vale la pena. Hola, mi amor. Sorpresa. Así que él te dijo que tú podías llegar así con más y sin avisar. Efermo, don Ernesto. Es grave, y la única posibilidad que tengo de salvar mi vida es con un tratamiento en Estados Unidos. Leandro Díaz se me está convirtiendo en una piedra en el zapato, de verdad. Bueno, lo que pasa es que ahí hay mucha historia, ¿sabes? Hola, hola, mis faranduleros. Bienvenidos a nuestro canal Danji TV. Hoy te compartiremos un avance de lo que va a suceder en el próximo capítulo de la chitosa telenovela Leandro Díaz. Roberto le dice a su cuñada que Leandro Díaz se le está convirtiendo en una piedra en el zapato. Su cuñada le contesta que lo que pasa es que entre ellos dos hay mucha historia. Don Ernesto le cuenta a Leandro que está muy enfermo y Leandro, sorprendido, le pregunta que cómo así que está enfermo. Don Ernesto le manifiesta que lo que tiene es muy grave y solo puede salvar su vida con un tratamiento en Estados Unidos. Reinaldo, al ver la cuñada de Roberto, la saluda diciéndole mi amor. Ella, enojada, le expresa que cómo se le ocurre presentarse ahí sin avisarle. Arturo se encuentra con don Ernesto y le dice ¿qué hace cogiendo carro en la plaza como a la gente pobre? ¿Tan mal va la música? Don Ernesto le expresa a Onofre que le va a dar un consejo y que ya es hora de que se ponga del lado de su hijo Leandro quien vale la pena. Luego vemos que Onofre llega a visitar a su hijo. Leandro, al escucharlo, se emociona y le pregunta que qué hace ahí. Onofre de inmediato le pregunta que qué le pasó en la boca. Después observamos a Onofre enojado reclamarle a Arturo por haber golpeado a Leandro. Mis faranduleros, hemos llegado al final de este video. Si te gusta este tipo de contenidos no olvides regalarnos tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para más contenido. Si te gusta este tipo de contenidos. Así que por ver eso no lo sé.